La mirada de Rubí Ferrer refleja todo el horror de sus últimos minutos de vida. Su asesino, que aún no ha sido identificado, transmitió en vivo su salvaje crimen mientras vaciaba el cargador de su pistola sobre la indefensa mujer trans. Según activistas de los derechos de la comunidad LGTBQ, Rubí ha sido la última víctima de la guerra entre las mafias de proxenetismo y prostitución. Estos sicarios que son los que manejan a las trabajadoras sexuales que vienen de afuera del país, que capturaron a estas compañeras, a Rubí, y la asesinaron cruelmente. La muerte de Rubí, todos la han podido apreciar y ha sido una muerte en la cual se han ensañado con ella. 31 balazos, no se les da a cualquier persona. Las activistas relatan que esa misma noche Priscila Aguado, otra mujer trans, fue asesinada de una manera similar. Esto llevó a sus compañeras a hacer una vigilia. Para Susel Paredes, congresista y miembro de la comunidad LGTBQ, este tipo de crímenes de odio deberían tener una condena de por lo menos 35 años. El hecho de meterle esa cantidad de balazos, le manda un mensaje a la comunidad, y mira, mira, te voy a matar así. Por eso, esperan que las autoridades lleven a la justicia a los responsables. Este es el Girón Cepita en el centro de Lima. Según las primeras investigaciones, este era el lugar de trabajo de Rubí Ferrer, y de aquí habría sido sacada para ser llevada a la zona norte de la capital, y luego brutalmente asesinada. En Lima, Perú, Andy Ortiz, Primer Impacto. ¡Suscríbete al canal!